Es un proyecto que tiene una antigüedad y un reclamo de parte de las ONG que integran el Consejo de Discapacidad. Desde el año 2012 que se está reclamando que se concretice el hecho. ¿Por qué digo que se concretice? Porque si bien la ley provincial prevé la incorporación de personas con discapacidad y nosotros estábamos adheridas como municipalidad desde el 2007 a la ley, porque no había una cuestión real, o sea, un hecho real que así lo ameritara. Entonces lo planteamos desde un porcentaje de la cantidad de vacantes o incorporaciones que se produzcan anualmente, de las cuales el 4% se tienen que reservar para personas con discapacidad. Y si ese 4% es menor a una persona, al menos una anualmente tiene que ingresar de una persona con discapacidad. O sea, es sumamente importante porque esto habla de la inclusión y de la dignidad del trabajo de las personas con discapacidad. Si bien ellos lo hacen a través de una ley que los protege, que es esta ley provincial y con lo cual tienen algunas obligaciones en cuanto a veces a horarios o si necesitan algún acompañante para desarrollar sus tareas, sí lo hace importante por esto que decía yo, de la dignidad del trabajo para las personas con discapacidad. ¿Esto es a partir de cuándo? Nosotros pretendíamos que fuera a partir de, previo a la incorporación de los 200 últimos contratados y bueno, hubo ahí un poco de planchazo, diríamos, desde el bloque oficialista para sacarlo y por lo tanto, bueno, logramos aunque sea que saliera ahora y será a partir del año que viene cuando se produzca la nueva incorporación de personas que se hace anualmente, debería ser por las personas que renuncian, las personas que fallecen o las que se jubilan. Si no hubiera una incorporación masiva, generalmente ronda a los 30, 60 personas, depende los años. Pero bueno, ahora hubo semejante incorporación de personal que si hubiera respetado, hubiera estado esta ley, hubiéramos tenido 8 personas con discapacidad hoy ya en condiciones de ingresar a la municipalidad. No pudo ser, pero va a ser a partir del 2016 seguramente.